Música Tenemos que demostrar que todos somos uno solo. Lo he dicho, somos muchos latidos, pero un solo corazón en esta causa. El nombre que llevamos portando es el nombre de cada una de las personas con discapacidad que están trabajando en DIF de Tenango del Aire. Gracias, porque a través de ese nombre ustedes van a hacer esta caminata por ellos. Tenemos que festejar el Día Internacional de la Mujer el día de hoy. Lo tenemos que festejar todos los días, porque es lo más bonito, lo más hermoso que tenemos en la vida. Como siempre lo he dicho, venimos de una mujer, tenemos una esposa como mujer, una hermana como mujer. Tenemos mujeres a nuestro alrededor, entonces tenemos que querer resumarlas. Entonces, respetemos, bueno, aquí hay varios hombres, vamos a respetar a esas mujeres, ¿sale? Y al mismo tiempo transmitirlo de voz en voz para que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros padres, respeten a estas grandes mujeres. Muchas felicidades. Muy contenta, muy contenta porque la gente nos sigue respondiendo. Agradezco su confianza. Va a ser un recorrido simbólico, precisamente, este es el primero de muchos eventos con causa, precisamente, para atender a nuestras personas con discapacidad en Tenango del Aire. Solamente quiero decirle que actualmente en el DIT tenemos más de 160 personas inscritas, que las hemos visitado, que las hemos apoyado. Y por ellas y por las que todavía nos falta por visitar, estamos haciendo toda esta lucha. Vendamos con equipo funcional todo lo que necesiten, sillas de ruedas, andaderas, algún bastón auditivo, con asesorías psicológicas, con integración social, actividades recreativas, culturales y también de aprendizaje. A algunos otros se le han gestionado las becas que nos está dando el gobierno federal y el gobierno estatal. Somos gente que estamos laburando, estamos trabajando, son los inicios del 2020. Y bueno, como lo dijo mi esposa, haremos muchos caminatas con causa, precisamente, para obtener recursos para las personas que más donan. Las mujeres somos unas mujeres únicas, guerreras, fuertes, generosas, amorosas. Vamos a seguir trabajando, no parando, trabajando, impulsando, para que nuestra voz sea escuchada, para dignificar nuestros derechos, nuestros valores. Y que sepan que en esta administración tienen aliados y yo como mujer estaré siempre al frente y al pendiente por todas ellas.